Laboratorios Medix presenta Ya estamos de regreso queridos amigos hoy en la libertad de creer estamos hablando sobre un problema que se llama misericordia versus justicia y vamos a tomar como modelo el mercader de venecia la obra de william shakespeare tomé la película que protagoniza al pachino del año 2004 con jeremy irons en el papel de antonio al pachino en el papel de shiloh el judío y que nos presenta este enfrentamiento y estoy platicando con la doctora maga al barran psicóloga y con el maestro jose luis ortiz filósofo analizando desde la filosofía y la psicología este problema de la misericordia versus la justicia vamos a ver algunas imágenes del mercader de venecia el momento en el que hacen el contrato o el convenio antonio y shiloh y después cae en desgracia la economía de antonio porque sus barcos se hunden y entonces shiloh dice que va a cobrar el pagaré y el pagaré es una libra de carne de antonio ven conmigo a un notario allí me firmarás el pagaré estipulando a modo de broma que si no me pagas para tal día en tal lugar la suma acordada por nosotros previamente la penalidad consistirá en una libra exacta de tu propia carne que será cortada mi tomada del lugar de tu cuerpo que más me plazca sí de acuerdo firmaré ese pagaré y diré que hay mucha generosidad en ese judío no piensas firmar algo así por mí prefiero vivir en necesidad no temas amigo no caeré en falta dentro de dos meses uno antes de expirar el plazo espero tener nueve veces el valor de esta suma padre abraham como son los cristianos su propia crueldad les hace sospechar de los demás te ruego que me digas si no me pagara en plazo que ganaría yo haciéndole cumplir el trato una libra de carne de hombre carne humana no es tan valiosa tampoco lucrativa como la carne de carnero cabra o buey para ganarme su voluntad extiendo esta oferta si él acepta bien si no adiós y por mi afecto te ruego que no me injuries shaylock firmaré este pagaré dinos sabes si antonio ha tenido últimamente alguna pérdida en el mar que responda por su pagaré solía llamarme usurero que responda por su pagaré solía prestar dinero por caridad cristiana que responda por su pagaré si no cumple el contrato no te quedarías con su carne de que te serviría como carnada para pescar si no alimenta nada mejor alimentará mi venganza hay venganza también o sea no solo hay que se cumpla el pagaré que se haga justicia hay un sentimiento de venganza si claro él incluso presta ese dinero con el deseo de que no se lo paguen ahí hay algo una una ganancia secundaria muy soslayada no y también hay un engaño porque dice a manera de broma vamos a poner que me vas a pagar con una libra de carne si aquí el problema está en el fondo del acto el acto voluntario para ser juzgado se necesita ser elícito es decir el que produce la voluntad misma y aquí lo que produjo esto fue el deseo de venganza estos cristianos me han estado llamando usurero durante toda la vida entonces ahora es cuando yo puedo ponerlos el contrato desde el fondo estaba fundamentado en un deseo de venganza lo cual haría inválido la firma del contrato si esta es una pregunta a ver cuando hay un deseo de venganza la justicia es el instrumento de venganza no la justicia no está para la venganza lo que decíamos hace rato la ley del talión lo que hace es ponerle fin a la venganza y ponerle justicia justicia aritmética matemática primitiva pero es justicia pero cuantas veces no se usa el nombre de la justicia para cometer una venganza si por supuesto esta es la condición humana que maneja las situaciones incluso el evangelio a su conveniencia esto es la ley y entre la ley y mi sentimiento y mi resentimiento pues pongo un contrato que me haga someterte castigarte y desquitarme ¿se le puede llamar justicia a eso? no ya no es justicia manejo una manipulación de la ley estoy justificando lo que moralmente es malo haciéndolo legal y entonces se rompe la justicia mira cuantas veces podemos lanzar una acusación sobre alguien diciéndole tu eres injusto o cuantas veces alguien se lamenta no se me está haciendo justicia cuando lo que tiene en el corazón es un deseo de venganza si claro cuando hay una situación así no se debería aplicar la misericordia ahí es en donde se debe aplicar precisamente el juez justo debería ser misericordioso por supuesto van tan unidas la misericordia y la justicia que ese juez tiene que tener una apertura para el pecador para el deudor en donde entrelace esos dos valores maravillosos y bueno a mí esta película me hace remitirme al evangelio ese pasaje en donde el rey perdona a su deudor que le debe muchos denarios y le dice te perdono pero ese deudor sale y apergoya al que le debe y le dice págame, págame si no te vas a ir a la cárcel ya me gustó más el evangelio que William Shakespeare pues claro que sucede en la trama del mercader de Venecia pues que son llevados a juicio y surge la figura de Porcia que se disfraza de un gran abogado lleva el juicio hay un alegato maravilloso y que le cuento miren